Venezuela vive una crisis seria, política y humanitaria desde hace casi una década. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados calcula que actualmente hay 5.6 millones de venezolanos fuera de su país, esto por la difícil situación que se vive. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional sostiene que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. La hiperinflación ha llevado al Banco Central de Venezuela a quitarle 6 ceros a la moneda a partir del próximo 1 de octubre. 33% de los hogares venezolanos viven en situación de pobreza extrema. En diciembre del 2020, el chavismo recuperó la Asamblea Nacional, único bastión que mantenía la oposición y de dónde salió justamente Juan Guaidó, el proclamado presidente encargado, reconocido por más de 50 países en el mundo, pero que nunca logró doblar al régimen de Maduro. En este contexto, este fin de semana, representantes del gobierno de Venezuela, pero también de la oposición, reunidos en esta llamada plataforma unitaria, sostuvieron reuniones aquí en la Ciudad de México para buscar una solución a esta crisis en Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard el viernes, justo cuando iniciaron los diálogos. Y a nombre del pueblo de México, agregar y nuestros mejores deseos del éxito de sus conversaciones en bien del pueblo venezolano. México será como siempre un anfitrión respetuoso, solidario y siempre dispuesto a colaborar, a cooperar para que el diálogo tenga éxito. En el acto, las partes firmaron un memorándum de entendimiento en el que establecieron cuáles eran los siete puntos que buscan resolver. Derechos políticos para todos, garantías electorales, levantamiento de las sanciones sobre Venezuela, convivencia política y social, reparación a las víctimas de la violencia, medidas de protección al pueblo venezolano y seguimiento de los acuerdos. En estas negociaciones participaron nueve representantes por cada delegación. Para que las pláticas se desarrollaran de la mejor manera, contaron con la ayuda de un equipo facilitador de Noruega, encabezado por el diplomático Dan Nylander, quien resaltó que serán los políticos de Venezuela los únicos que finalmente pueden resolver esta crisis interna por la que atraviesa su país. Esto fue parte de lo que él dijo el viernes. Seguimos convencidos de que la actual crisis en Venezuela sólo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos. Y por su parte, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación por parte del régimen de Maduro, sostuvo que ambas partes conocen de sobra sus diferencias, por lo que para favorecer el diálogo, pues van a tener que concentrarse en sus coincidencias. Lo dijo así Jorge Rodríguez. Ya sabemos de qué manera tan distinta vemos nuestra vida. Ya sabemos de qué manera tan diferente vislumbramos el futuro. El trabajo ahora es buscar en dónde encontramos puntos de confluencia para garantizar el porvenir y la felicidad del pueblo de Venezuela. Y por parte de la oposición, el exalcalde de Baruta, Gerardo Blit, destacó la enorme necesidad de aprovechar las negociaciones para eso, para hacer justicia y para sacar adelante a su país. Solo un acuerdo que nos devuelva la normalidad democrática, la convivencia pacífica, la garantía de la vigencia plena de las reglas que nos dimos para vivir en sociedad, la necesaria conformación de sistemas de pesos y contrapesos frente al poder, será el cimiento sobre el cual podremos construir una Venezuela próspera e incluyente. Desde Caracas, Nicolás Maduro celebró que su gobierno haya podido dialogar con la la que calificó como oposición extremista, así lo dijo, y que su principal objetivo es fortalecer la paz. Vamos a escuchar, esto es parte de lo que dijo este fin de semana Maduro. Lo logramos en México, lo logramos. Hombres y mujeres en nuestro pueblo, lo logramos. Nosotros sentamos a la oposición extremista en una mesa para la paz. En cambio, el líder opositor Juan Guaidó enfatizó que Venezuela vive un momento histórico en el que es posible hacer justicia ante los abusos del actual régimen, restaurando la libertad y la democracia. Escuchamos ahora a Guaidó. Este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa diferente. Sabemos que la contraparte es una dictadura y que esto no será alcanzable por su buena voluntad. Pero contamos con el respaldo del mundo democrático. Y otro opositor ya histórico, Enrique Capriles, dirigente del Partido Primero Justicia. Él dijo que las negociaciones son positivas para aliviar la crisis que vive el pueblo venezolano. Y dijo que el proceso tiene que ser incluyente. Escuchamos ahora a Enrique Capriles. Creo que es muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Se busca que sea como todo proceso que vaya incluyendo. No se busca que sea un proceso excluyente. Lo que también es cierto, y esto ya desde hace varios años, es que la oposición venezolana no está unida. La fundadora del Partido Político 20 Venezuela, María Corina Machado, quien por cierto ha criticado muchísimo a Juan Guaidó por las concesiones que ha tenido con el régimen de Maduro, dijo que se sentía indignada por las negociaciones. Para ella, el actual gobierno no tiene legitimidad para negociar y que el diálogo representa una afrenta para el pueblo venezolano. Esto fue lo que ella, María Corina, argumentó ayer. Este documento pasará a la historia, sí. Lo hará como una vil traición al espíritu libertario que hemos alimentado durante más de dos décadas frente a la más cruel tiranía. Y esto se expresa en puntos inaceptables, ética y políticamente, que aparecen en dicho texto. Y bueno, esta primera etapa de las negociaciones concluyó ayer. Las pláticas se van a retomar del 3 al 6 de septiembre. En noviembre de este año, Venezuela llevará a cabo elecciones regionales y se espera que la apertura democrática, pues sí se vea reflejada en este proceso electoral. Aunque, efectivamente, la dictadura de Maduro ha cometido crímenes imperdonables. Y también es cierto que ha generado una situación ya insostenible. En este momento, el diálogo es el mejor y casi único camino para salir de una crisis cuya solución ya es inaplazable. Para que la justicia llegue, primero debe de haber democracia, libertad y bienestar. Pueblo de Venezuela. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.